Autoridades sanitarias advirtieron de las condiciones por un posible reingreso del sarampión a nuestro país. Seguíamos por el ministerio y fue una reunión más que nada sobre la alerta que tenemos en la zona de Mercosur, específicamente por el caso de sarampión detectado en Buenos Aires. Entonces eso hace que la mirada de los países integrantes del Mercosur, sobre todo, estén preocupados en nosotros como país por el hecho de que cuando hablamos de cobertura de vacunación, somos el país con más baja cobertura actualmente y queremos ver la manera de fortalecer esos porcentajes y mantenernos como un país libre de sarampión. El riesgo es bastante elevado por el hecho de que por la cercanía y por el libre tránsito, que más que menos semanalmente hace un viaje a Buenos Aires por cuestiones ya sean familiares, médicas, de trabajo, y eso hace propicio, propenso, sobre todo en la población pediátrica que afecte esta patología viral, que es el sarampión. Entonces vamos acá con el equipo, ya vamos a convocar también a nuestra encargada de PAI, de vigilancia, de ver las estrategias porque uno de los objetivos que tenemos en este mes y el siguiente es intensificar nuevamente esta campaña contra el sarampión, sobre todo, vamos a ver una vez que se reanudan las escuelas para trabajar con las instituciones educativas y sobre todo fortalecer las áreas más densamente pobladas, como son Camburetán y Encarnación, que tenemos más de 14.500 niños estimados pendientes de vacunación, de completar este... Disculpe, más de 14.000 niños están pendientes. Descendientes de hacerse una dosis de refuerzo. Entonces nosotros como departamento de Itapúa vamos a tener un impacto positivo de elevar nuestra cobertura de un 20, 30% si nos enfocamos en estas poblaciones que son de Camburetán y Encarnación. Y por supuesto, luego también vamos a ir trabajando en los otros distritos, con los municipios, y también no olvidarse de todo el esquema regular y no tener oportunidades perdidas. También vamos a trabajar con lo que es COVID, pero no nos preocupa y queremos enfocarnos en lo que es sarampión. Vamos a estar esta semana siguiente compartiendo los medios, más informaciones al respecto, pero ir adelantándole a la gente para que siga acudiendo a los vacunatorios, vacunatorios contra el COVID y también preguntar qué tal están con el tema del sarampión para sus niños. Las autoridades sanitarias de la región del departamento Itapúa instan a la ciudadanía a que vacunen a sus hijos contra el sarampión, esta enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niños y niñas. Gracias.